En medio de la tragedia ocurrida el pasado 11 de mayo en el municipio de Fundación Magdalena, muchos colombianos de manera independiente y organizaciones se han solidarizado con las familias que perdieron a sus pequeños hijos en la tarde de aquel domingo que enlutó a todo un país. Una de estas organizaciones ha sido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien, en el marco de un congreso de mujeres celebrado el sábado 24 en Fundación, realizó una jornada de acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día toma la iniciativa de apoyar a las familias afectadas en Fundación con el propósito de llevar un consuelo, de llevar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza a estas familias en Fundación. Se realizaron unos mercados, aproximadamente hubo más de 20 mercados para llevarlo a estas familias y pudieron entonces compartir con ellos, ya que en realidad el lugar estaba bastante militarizado, había policía, había defensa civil, había otras entidades. Así que como Iglesia pudimos hacer una obra muy pequeñita, pero sabemos que es grande en el Reino de los Cielos. Estuvimos en muchas de las casas de aquellos amigos, de aquellas personas que perdieron a sus hijos. Pudimos orar por ellos, pudimos abrazarles, decirles que tuvieran fe en el Señor, que cuando Cristo viniera lo más de seguro es que van a estar allí. La actividad contó con el apoyo del Ejército Nacional que custodia la zona y personal de la defensa civil. Según Ariel Quiñones, ministro de la Iglesia Adventista en la región, al visitar las familias, las encontraron así. Encontramos a estas personas, a estas familias afectadas, muy decaídas, muy tristes, por supuesto, por la muerte de sus hijos. De acuerdo a la ayuda que nuestra Iglesia da, es esa, es brindar apoyo psicológico, apoyar a estas familias a través de una oración, a través de un diálogo. Y por supuesto, la Iglesia Adventista en Fundación va a realizar una jornada de acompañamiento, aproximadamente dentro de dos meses, para hacer un gran apoyo, un gran esfuerzo. Y como Iglesia, pues, darnos más a conocer en este gran problema, en esta gran tragedia que hubo en Fundación. Por eso lo estamos haciendo y también pedimos a todas las demás personas, a nuestros amigos de la Iglesia Adventista, para que también apoyen a través de la oración, a través de la fe en Jesús. Cabe anotar que los niños fueron sepultados este miércoles de manera masiva y en medio de una multitudinaria marcha fúnebre que contó con la presencia de autoridades de los departamentos de Atlántico y Magdalena. Gracias.